¿Cuándo crees? Sí, como te he dicho antes, un poco el resumen, es un equipo que se está jugando bastantes cosas. Y bueno, pues ha sido un partido feo, ¿no? Ha sido un partido bastante feo para el espectador, pero con final feo y para nosotros. Ahora nos da un peor igual jugar bien que no hacerlo. Lo importante era conseguir los tres puntos y lo hemos hecho. Es correctísimo. Yo creo que al aficionado le va a dar un peor igual que no haya jugado bien. Habéis celebrado ahí en el centro del campo con la grada, con todos también por la respuesta de la afición, ¿no? Sí, ellos, para cualquier club es muy importante, ¿no? Les Cules es un club de mucha historia. Hace poco estaba en primera y el que el club hubiera estado en segunda edición era así un desastre. Tanto, sobre todo para la ciudad, ¿no? Entonces la gente quiere ver fútbol, quiere ver fútbol a poder ser de primera, pero como mínimo se merece mi equipo en segunda edición. Entonces, pues gracias a ellos que también suman lo suyo, pues se ha conseguido todo. Esto un poco lo han cumplido entre todos y al final, pues con final feliz.